La comunidad de la vereda de Yerba Buena en el municipio de Chía, Cundinamarca, vio con preocupación como desaparecieron varios árboles, donde nos informan que presuntamente se registró una tala en ese sector, que según la ciudadanía es una reserva protegida por la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, CAR. Así, lo dio a conocer la habitante y raizal de la Ciudad de la Luna, Emilce Alvarado. Pues desafortunadamente el día sábado pasado en mi casa no llegaba agua, como yo les hice el comunicado hace ocho días, y estuvimos verificando con medio ambiente, con la policía, y nos dimos cuenta de que habían hecho esta tala, y pues desafortunadamente ocasionaron daños ambientales a la quebrada onda. Hay varias personas que tomamos de esta agua, nosotros somos una de ellas, nosotros tenemos concesión por la CAR desde hace mucho tiempo, y pues desafortunadamente el agua de mi casa llegaba supremamente sucia. Subimos a verificar con mi hermano, y con la triste noticia de que encontramos aquí a los señores que estaban talando los árboles, ellos son trabajadores de uno de los predios de San Jorge 3, y pues llamamos a las autoridades, subió el cuadrante, estuvo medio ambiente, la Junta de Acción Comunal, y pues encontraron que desafortunadamente tenemos este daño ambiental aquí. Esperamos pues obviamente lo que les decía, que la CAR nos haga acompañamiento, y pues que la comunidad se dé cuenta que tenemos una reserva hídrica que es de suma importancia, y que la idea es conservarla. Esperamos pues que las personas tomen conciencia, y de los conjuntos por el contrario, que nos ayuden a cuidar nuestra reserva hídrica. Y es que las imágenes hablan por sí solas, pues la afectación fue mucha, aunque la señora Milce menciona, que al momento de hacer el requerimiento, a las personas que al parecer estaban haciendo la tala, mencionaron que los árboles se habían caído. Sí, pues uno de los trabajadores dijo que era que se habían caído, pero pues como ustedes pueden darse cuenta, se nota que fueron talados, tenemos unos que estaban, sí, estaban, supuestamente estaban caídos, pero a pesar de eso no tenían por qué tocarlos, porque esto es una reserva forestal. Estamos en zona de reserva hídrica, que pues cubre la parte que es la del río Bogotá, que esto es una sentencia que tenemos desde hace más de 30 años, que hay que cuidar las reservas hídricas, y que la idea es preservarlas. Dice que la afectación a la comunidad que toma el agua de la quebrada es muy grave, y que ella personalmente se ha visto también en la obligación de comprar el preciado líquido en botellones, pues tiene hijos pequeños a su cargo. Sí, desafortunadamente lo que yo les digo, el agua salía súper turbia, nos tocó consumir agua de botellones estos días, desafortunadamente pues yo en este momento no cuento con recursos para tener un punto de agua, digamos de agua potable, entonces nosotros toda la vida hemos consumido esta agua, yo tengo dos hijos, de los cuales uno es menor de edad, es mi chiquita, y pues obviamente nos afecta a mi familia, y no solo a mi familia, sino a muchas más que tomamos de esta agua. Hace un llamado a las autoridades para que se tomen las medidas correctivas necesarias. Sí, obviamente tuvimos el acompañamiento de medio ambiente, ellos nos aseguraron que nos van a ayudar, igualmente el cuadrante se le hizo un llamado, y una llamada de atención verbal por la ley 1801, del código de policía, donde les decían que debían dejar tal cual, como estaba hace ocho días, hoy que venimos a revisar, no está tal cual, ya recogieron la madera, ellos lo que les interesaba era, básicamente era la madera, el aprovechamiento, pero pues si iban a aprovechar la madera, deberían haber hecho las cosas, pues para mí, al derecho, y primero pedir una autorización de la CAR, y hacerlo con personas que no causen daños al medio ambiente, sino por el contrario, que nos ayuden a conservarlo. Finaliza diciendo que se deben aprovechar de manera responsable los recursos que nos da el medio ambiente. Sí, pues lo que les decía, es importante mantener esto, espero que las personas que ocasionaron este daño, que tomen conciencia, que no vuelvan a ocasionar un daño como este, porque pues si se dan cuenta, tenemos más pinos en el predio de ellos, que obviamente lo que yo le decía al señor, es importante que él tome conciencia y no dañe el medio ambiente, y decirle lo mismo a la CAR, para que la CAR también tome cartas en el asunto, espero que esto sea un ejemplo, de que habemos personas que si nos interesa todavía el medio ambiente, lo que yo les decía en el audio pasado, era que yo soy nacida y criada en esta vereda, y me duele que hagan daño al medio ambiente. Por otro lado, Harold Alvarado es residente y vecino del lugar, donde presuntamente se talaron varios árboles de manera indiscriminada, quien dio a conocer su punto de vista frente a esta situación, menciona que llamaron al cuadrante de la policía, quienes atendieron la solicitud. Nosotros, yo no me la paso en la casa, pero donde yo hubiera estado, pues hubiera escuchado el ruido de las motosierras, desafortunadamente, pues llamamos al cuadrante, y vino el presidente que es Alier, y pues afortunadamente llegamos, estaban en la tala, mi tía se dio cuenta, pues no se pudo hacer nada, pero cuando llegó el cuadrante, no estaban las máquinas trabajando, porque pues ya habían parado el trabajo. La orden que se les dieron, fue que no podían tocar nada, y pues ahorita venimos en la grabación, y te das cuenta que no hay ni un palo, o sea, acabaron con todo, se llevaron todo. Esos árboles que están, estamos en el predio, estos de la CAR y estos de la alcaldía, de aquí para atrás, ellos pueden hacer lo que quieran, porque eso es de ellos, pero en este pedazo no podían tocar el agua. Harold también hace un llamado a las autoridades, para que situaciones como estas, no se repitan. Canal 8, del lado de nuestra comunidad. Seguiremos informando. Pues que pongan medidas, y que, o sea, que ahí sí, ¿cómo se dice? Que paguen, que paguen por el daño que hicieron, porque pues el agua, esta que verá ha existido toda la vida. Creo que desde que yo nací, y desde antes, mucho antes, esta que verá ya existía acá.